¿Con qué seguimos? Vamos a darlo ahí ya. Abinader convocó al Gabinete de Salud y es que el Gabinete de Salud Dominicano se reúne este lunes para analizar la estrategia a seguir ante la circulación en el país de la variante de coronavirus Omicron atendiendo una convocatoria del presidente Luis Abinader. Así lo informó el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, quien dijo que dentro de esa evaluación está lo de la aplicación de una cuarta dosis de vacuna, como ya se está haciendo en otros países. Rivera informó, Rivera informó que en las próximas horas se emitirá una resolución para la implementación de una cuarta dosis de la vacuna. Las autoridades han adelantado que por el momento no se contempla la implementación de otro toque de queda como una de las medidas previsoras. Mientras que se reiteró que la población debe aprender a convivir con el COVID-19. Como lo hemos mencionado en varios programas, que ya lamentablemente el COVID-19 es una enfermedad, hay que saber convivir con ella y cuidarse y vacunarse, simplemente. Porque lo hemos repetido, con el toque de queda no se soluciona absolutamente nada, sino que provoca más caos, que es lo que estaba haciendo un tiempo, no diríamos al principio, porque en principio era algo nuevo para nosotros, para el país. Pero realmente, que bueno que decretaron y no permitieron volver a tener el toque de queda, ya que realmente es tonto, como diríamos coloquialmente, porque no soluciona nada. Ya cuando las personas sigan tomando las medidas de precaución, será así. Como han pasado muchísimas enfermedades a lo largo de los años aquí en el país y mundialmente, que hemos aprendido a convivir con ella y es eso. Poco a poco yo sé que va a seguir bajando lo que es quitarse la mascarilla, tal vez algo, pero no con cumplir yo creo ya las respectivas reglas de sanidad, que son mascarillas, el distanciamiento y la vacunación, que es lo primordial. Ya esto es algo con lo que hay que convivir día a día y ver si se arregla. Bueno, hay que esperar, pero yo le quiero llamar al gobierno de que, bueno, cuando se habló de la tercera dosis de la vacuna, se tenía como un cierto indicio, ¿verdad?, de que eso podría funcionar. Pero ahora mismo no sabemos si una cuarta dosis de la vacuna funcionaría contra el Omicron. Yo creo que el gobierno tiene que esperar antes de que llamara a la gente a una cuarta dosis cuando todavía. Todavía ni la primera sean puestas. Ah, pues tú quieres que se mueran primero. No, no, no. Es que yo pienso que cuando el gobierno da un veredicto porque tiene asesores. Yo sí, eso es cierto, pero, eh, ok, bien, ok. El gobierno tiene que tener cuidado con eso. Mira, todavía hay gente que se ha puesto recientemente a la tercera dosis. Te la puse y te la puse. Sí, y cómo te sientes. Sí, mírala aquí. Mira, la química. Usted tenía como una de las que tiene dos. No, son dos. Mira, la y tercera dosis. En otras partes te ponen la tesla. Mira. Sí. Lo que yo me explico es. Yo me la puse. Lo que yo digo es que cuando ya un gobierno emite un comunicado hace rato que ha pasado por manos de asesores, pienso yo, como los locos. Entonces, hay mucha gente que se lleva de los dimes y directes y del populacho, como dicen, se pone loco. Yo conozco personas que aquí no se han puesto en las primeras dosis. Ya son cosas personales. Sí. El gobierno tiene que dejar eso. El que se quiera vacunar, que se vacune. Se vacune. Amén. Y el otro, que Dios lo ampare. El país como que la está rebosando. Es que no podemos retrosar de gente que no se la quieran poner. Pero no vamos a poner locos. Ya yo dejé eso de que está atacando gente. Ya. Usted no se la quiso poner. Que Dios lo acompañe. Que Dios lo acompañe. Y le dio la vaina y lo tumbó. Vamos entonces. Ya. Llorar un poco. Yo lloro muchísimo. Duró dos, tres meses llorando, afligido. Cada vez que oigo una bachata comienza a llorar. Pero usted fue quien decidió eso. Claro. Te lo dije. Ahí. Esa es la palabra que usted lo dije. Usted sabe que aquí no se ha muerto nadie. Poniéndose a decir que vacuna. ¿Cuánto se ha muerto? Dice que se puso la vacuna en bus. Nadie se ha muerto de eso. Mentira. Entonces, usted me calcula cuánto mató el COVID. Y usted me lo compara. Exactamente. Entonces, ya cuando un gobierno decide y da un veredicto es porque ha pasado por profesionales de la salud, ya para emitir un virus, somos los bregando con un país que están, es a lo loco esto. Donde se cuestiona tanto una decisión del gobierno en este país. Usted ve en los otros países que. No, y que tú lo verás, Dios no lo quiera, que ahorita suben los casos y comienzan a gritar a que el gobierno que ponga media, que es decir que cuando pone la media, entonces está gritando porque el gobierno lo puso. Mira, el Omicron. 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 Omicron, ya. Omicron, Omicron. No es letal. No es una enfermedad letal. Una variante letal. Pero, usted está complicado de cualquier otra enfermedad, viene y lo remanga a esa, es posible que usted no vuelva con las águilas. ¿No entiende? Entonces, usted para evitar eso, usted se vacuna. Claro. Y evita cualquier inconveniente. Es posible que vean ahí difuntos José Lima pichando de nuevo. Sí, 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 sí Gracias.